La delincuencia no descansa. Según fuentes de la División de Investigación Criminal de Piura, solo en el primer mes del año se reportaron 27 robos, representando el 48% de las denuncias recibidas en el mismo periodo. Personal de la Divincre señaló que la modalidad más utilizada por los delincuentes es el asalto y robo a mano armada. Esta consiste en la intimidación por medio del uso de armas de fuego o blanca para extraer bienes u objetos. Los malhechores huyen a bordo de una motocicleta. Al respecto, durante enero se detuvo 20 delincuentes que operaban de esta manera. Según el registro de la División Policial, los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las Investigaciones de Ley. Cabe señalar que también se registraron 12 denuncias por hurto, 10 por estafa y 7 por fraude electrónico. En total fueron 56 las denuncias presentadas en los primeros 31 días de este año.